Capitán Ya lo saben, nivel de calle 96.3 FM de la Gran Familia Telemicro Dime Capitán, yo quiero Recuerda que estamos de 7 a 9 de la mañana La ruta de la calle con el Capitán Programada por el Angelito La calle 96.3 FM De la Gran Familia Telemicro Grupo de Medios Telemicro, señores Yo tengo por aquí algo Que de verdad me llama mucho la atención La poca sensibilidad De las personas Ustedes saben que hablamos Del accidente ocurrido ayer en Puerto Plata Donde un agua, un autobús Perdió el control Perdieron los frenos Supuestos y alegadamente Lo que dice el chofer Que se entregó Esto fue en la calle José Eugenio Cunhar Próximo al Liceo José Duvón Aquí en Puerto Plata Posteros y víctimas Lamentablemente Entonces A eso voy A eso vamos Este comentario Es lamentable La poca sensibilidad Empatía Y falta de sentido común De las personas Lo que refleja en las personas Lo que refleja en las personas La poca sensibilidad Estas personas Yo las escribí No respetan el dolor Ajeno Con subir fotos De un cadáver Sin censura Así crudamente Fotos de una menor O menores de edad Sin consentimiento Sin consentimiento De las familias De los padres O sin saber Que el código de privacidad No están respetando O sea Subir una foto así Crudamente O de un infante De un menor de edad Una menor de edad Es algo Que no estás Respetando No solo por el código No solo por las leyes Sino como ser humano Brother O amiga O amigo O comunicador O quien sea Poscatero Quien sea Quien le llegue Entonces Aquí yo Le digo que Entiendo Que el deseo De pertenecer Obtener likes Atención Montarse en la ola En ese sonido Y ser tema De conversación Nos lleva Todo esto A nivel nacional El dominicano Es increíble Se monta En cualquier Ola Si señor En cualquier sonido Y Aquí viene Lo Lo uno a Nosotros Exigimos Respeto Cuando nos Toca cerca Cuando una tragedia Nos toca cerca Como gente Que sube Cosas A facebook A instagram Que lo sube Lo sube No importa Que paso esto Que paso una tragedia Que paso esto Que paso una situación Lo sube Pero cuando le toca Cerca De un amigo De una familia Estos te llaman Y te dicen No mira Borra eso No mira Por favor Que esto Entonces Hay que saber El compromiso Social Que tienes Hay que saber Como ser humano ¿Verdad? Como ciudadano Hay que saber Y lo digo Porque trabajamos aquí Perdón Pero solo Quieren respeto Cuando les toca Cerca Mientras tanto Si es otro Suben y suben Y no le importa Nada Y Me voy a Terminar con esto Que es la parte De nosotros El compromiso Como comunicador Que es un compromiso Social Que debo Mantener A favor de la gente Y sociedad Un perfil Que debo De cuidar Sin escándalos Fuera O dentro De nuestra Profesión Un perfil Sin predicar Cosas de malos Hábitos Aunque trabajemos Aquí En la emisora La calle 96.3 FM Trabajemos Música Urbana Este es el trabajo Este es mi trabajo Este es el don Que Dios me dio Y que me lo puso En las manos Para destacarme Por más de 15 años Hemos tratado De poner Cosas Distintas Predicar Lo bueno Hemos tratado Y hacemos Lo mejor El mejor El mejor Contenido Dentro y fuera Un perfil Que te dicen No fulano Es O trato De ser íntegro Porque nadie Es íntegro Totalmente Entonces Aunque trabaje Música Urbana Música De jóvenes Que pocas veces Recibimos Oportunidades Esta música En la cual Muchos La critican Cuando viene Un evento De urbanos Están buscando Boletas Y quieren Estar en primera Fila Con VIP Como son Miembros de la prensa O comunicadores O trabajan en medios O tienen página Quieren estar en primera Fila Quieren subir A tarima Quieren Tanto que la critican Estoy hablando De nuevos Comunicadores Viejos Comunicadores Gente que tienen Páginas Gente que trabajan En medios Critican Lo urbano Pero quieren Estar en primera Fila Cuando viene Un super Evento Cuando viene Cualquier Artista Wow Para que no me Digan doble Moral ¿Tú tienes? No Yo no la tengo Te digo la verdad Yo trabajo eso Es el don Me he destacado Aquí Ininterrumpidamente Muchos años 15 años Pero no soy De los que dicen Si pero no Yo trabajo esto Pero no soy De usted Que critica La música urbana Pero quiere Estar en primera Fila Buscando boletas Para su esposa Para su familia O No No soy así Yo trabajo esto Por mi compromiso Social es comunicar Pero este es mi trabajo Usted no me lleva Un plato de comida Ni tenga Ni no trabaja eso Ven Trabaja esto Y te voy a contratar Para la otra cosa No Por si acaso Pero la poca sensibilidad La falta de sentido común Los lleva A querer pertenecer A la A la Si A la clase Periodística Informativa Y no censuran una foto No respetan al menor O las menores Subiendo y colocando fotos O videos Ya lo sabe Capitán RD Activo rumbo A las 9 Sin dejarse la caer Así Y decir las cosas Como son Lamentable lo que pasó Ayer En Puerto Plata Donde Las autoridades Deben de Organizar el tránsito Aquí en Puerto Plata Deben También Los dueños De esos tipos De autobús Vayan Vayan De René López A la clínica De frenos Si fueron los frenos Denle mantenimiento Inviertan en eso No es la primera vez Recuerdo la tragedia La tragedia del mercado Casi la misma calle La Eugenio Cunha No la Eugenio Cunha Hacia abajo Como la que sucedió ayer Pero la que pasó Fue la Inver Barreras Si Esa calle Al mercado Que se llevó Cientos De 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 productos Y personas Decenas Que era La La Decenas de personas Y cientos de productos De pérdidas Humanas Que son irreparables Entonces Esos autobuses Grandes Que andan Con ese Que cuando aceleran Botan todo ese humo Todo ese gasoil Contaminando el medio ambiente Sin frenos Hay que ponerle asunto No solo en Puerto Plata En todo el país Voy a tener que traer Al encargado Al encargado de tránsito Del ayuntamiento Aquí Lo voy a traer Lo voy a invitar Lo voy a invitar Pero yo sé que ellos No van a querer venir Y ellos no vienen Porque creen Le tienen miedo a uno En un sentido Le tienen miedo Porque uno le va a decir Las cosas como son Mira porque no Seamos fray Mira porque no Hacen esto Mira porque no Hacen lo otro Entonces lamentablemente Y gracias a Dios Gracias a Dios Escuche bien esto Escuche bien Que esa tragedia Lamentablemente Se fue un amigo De nosotros Un conocido Lamentablemente Se fueron personas Pero gracias a Dios No ocurrió En un horario Donde salen Todas Todos esos estudiantes Todas esas personas Gracias a Dios Porque de verdad Hoy fuera Un día De luto En Puerto Plata Un luto Un luto Bien Bien complicado Porque en esa área Eso es Cientos y cientos De estudiantes En la mañana Al mediodía Y en la tarde Ya lo saben Capitán RD Y en la tarde 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 Y en la tarde